Hola amigos que tal, muy buenas tardes, como estan? Pues esta mañana me encuentro aqui arriba de la casa Para grabarles este video Este video Espero que les guste Pues en esta ocasión nos adentramos a una locación En el camino de los niños Ya que fue una locación muy muy fuerte Donde de la nada nos aventaron un balon Y pues no supimos ni de donde Si estaba ahi todo solo Asi que los invito a que vayamos a ver este video Si son nuevos suscribanse en el canal Dejen su like Y pues recuerden que Si son nuevos en este canal y no saben Yo me dedico a hacer exploraciones paranormal Ahi junto a mi hermano En el canal Juventino Panormal Para que vayan a verlo Les voy a dejar en la descripcion El enlace del video que van a ver ahorita Para que vayan a verlo todo amigos Pues Gracias por estar aqui Dejen su like Compartan Y vamos a ver el video Caminaron bro Caminaron Caminaron Buenas noches Buenas noches Que entidad nos acompaña esta noche Manifiestate Queremos saber que estas aqui Si Se escucho bien clarito No significa no Agurna Pero Buenas noches ¡Oye, güey! ¡Oye, oye, oye! Nomás es que estoy echando lamentos a lo lejos, ¿eh? Sí, carnal ¡Hola! ¿Quién está con nosotros esta noche? Cualquier... ¡Uy! ¿Eso fue un grito, ¿eh? Sí ¿Eso fue un grito, ¿eh? ¿Eso fue un grito, amigo? ¿Eso fue un grito, amigo? ¿Eso fue un grito luego? ¿Qué? Se escuchan demasiados gallos Hola A ver va de apasón otra vez Va de apasón Tres Dos Uno Hola ¿Qué entidad nos acompaña esta noche? Sí Este son bastante horrible a menos Bastante, bastante horrible No manches, está escuchando bien feo wey Hola Ay wey Como si le hubieran espantado a los pájaros A las palomas, sí Se fueron volando los pajaritos amigos Como si alguien les hubiera No mames, ¿qué fue eso? Como que botaron un balón wey Sí Buenas noches Es que botaron un balón wey Bueno yo siento que fue un balón Me está fallando el estabilizador wey Te está fallando Me están golpeando a este lado Golpearon Hola Hola Ah, no seas mamón ¿Qué? ¿Y ese balón qué? ¿No es una piedra wey? No No mames ¿Es un balón? ¿No es una piedra? No wey, ese no es una piedra Ah, la chingada No mames Miren amigos Ah, la chingada Uy, no mames ¿Qué fue eso? Ah, no mames Es que yo no me pego No manches amigos No mames wey, pero Pero que es un balón en medio de la nada No manches Hola No manches No wey, esto No me está gustando wey Esto definitivamente ya no nos gustó No me está gustando mi gente Wey, ¿qué pedo? Porque No mames wey Para que esté Uy No mames Un grito de niño No te pases el ancho No, no mames wey ¿Quieres jugar con nosotros? Ese balón de dónde salió No mames Vuelve a moverlo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se está lamentando No seas mamón No seas mamón Ay wey ¿Qué es eso? No mames wey Ay wey Que pedo tantito a las luces, güey. Escuché. Ay, güey. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. No mames. No mames, güey. No mames. No mames, güey. No mames. No, ni a mí, güey. Ni a mí, ni a mí. Ni a mí. Ni a mí, güey. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué lloras? Hola. Están llorando. Se están lamentando bien, horrible, amigos, eh. Horrible. Feo, güey. Yo te reto a que salgas. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres, un niño? ¿O un demonio? Manifiestate esta noche. Acércate. ¿Está escuchando el gancho, carnal? Sí, güey. Buenas noches. Buenas noches. si wey no mames hoy los perros wey hoy los perros no mames están llorando están llorando no mames no mames con que aquí se escucha más no? si no seas mamón escuchen eso amigos estoy escuchando horrible hola quien eres? sigan compartiendo la creación amigos wow esto está bien cabrón wey yo te reto a que te manifiestes esta noche queremos verte queremos verte esta noche nos están dando candela wey es que es bien feo se escucha que caminan aquí wey se escucha que caminan aquí wey buenas noches guíanos guíanos hacia donde estas ¿Por qué lloras? Ay, güey Me escucha Buenas noches ¿Se ha quedado por tal carne? Parece que sí A ver, fíjate si lo traes para que lo pongas A ver qué tal se escucha No manches, güey, está bien cabrón esto Así Se ha quedado flipando, hermano Esto sí está de locos Va por tal, amigos ¿Creen que podamos compartir más, familia? Y es que a la vez se escucha como Como si fueran mujeres gritando, güey, pero Se escucha de todo, la neta, bro Se escucha de todo y Va a aportar Tienes las razones, puro campo, güey Hola La madre, otra vez el balón El balón, el balón, el balón Fue el balón, güey, sí, sí No mames Mamá ¿Quieres a tu mamá? No seas mamón Güey Sí, miraste cómo se estaba moviendo, carna No alcanzé No manches Estaba hasta allá ¿Hasta qué lado? Mi mamá Mi mamá ¿Quieres a tu mamá? No mames Te la voy a aventar de nuevo Esta vez te la aventaré más cercacito No mames Quiero que para, dejármelo de nuevo Quiero que me amasas a tu caballo Quiero que me amasas a tu caballo Quiero que me amasas a tu caballo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijo? Como que no tengo nombre Eres un demonio Ay, güey Un niño ¿Quieres jugar? Son niños, güey Son niños, amigos No mames Esto sí, la neta Sí está bien sacado de onda Raro Y sacado de onda, güey Y ahí se ve el balón, amigos Y se me olvidó Traer el tripié, güey Para haberlo podido dejar ahí Ándale ¿Qué fue eso? Es que se está escuchando bien, cabrón, güey Hola ¿Quién está con nosotros esta noche? ¿Quién está con nosotros esta noche? Golpe acá, golpe acá, güey Golpe acá Golpe sí, le pido Hola No te pases Se lanza, güey Ah, no mames, güey Esos son gritos de mujeres No te pases Se lanza No te pases Se lanza No te pases Se lanza, güey Buenas noches A ver, vamos por ahí, bro Es que Caminamos, güey Eso se mueve el balón, güey Sí, güey Lo más raro es que Ay, güey No mames ¿Qué fue eso? No mames, no mames No mames No te pases Se lanza, güey No mames No mames ¿Qué pido? Ay, no mames Eso se escuchó Más culero, güey No mames No mames No mames No mames Güey Esto no me gusta Para nada No, tampoco No me gusta Para nada, güey No mames No mames No mames, güey No mames Eres un demonio Eso es Estoy bien cerquita, güey Bien, bien cerquita Buenas noches ¿Quién nos está acompañando esta noche? Oigan 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 No mames No mames ¿Qué piso fue eso? Uy, uy, alguien se movió a este lado Ahí se me da alguien parado, chico Mira Ahí se me da alguien parado Mira Ahí se me está apuntando ¿Se mira? ¿Ahí? Ahí No alcanzo a ver, bro Ahí se mira Se me da alguien parado, amigo Hola Mira Mira No alcanzo a ver, bro No, no, no Ahí se me da alguien parado, amigo Ahora déjasele zoom No, no, no No alcanzo a ver Esto está bien cabrón, güey No mames, güey Está bien cabrón este pedo No mames ¿Hola? No se ve nada No se ve nada ¿Cuál? Hoy, güey No se ve nada Sí se está escuchando No mames, güey No mames No mames A ver A ver Echa la luz ahí, güey Clarita Mira Alguien parado, güey Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se siente bien cabrón aquí, bro Eres un demonio Dinos que eres De verdad espero que les haya gustado su transmisión Yo creo que fue una de las más fuertes Aguanta, aguanta Y ahora vamos a llantar las motos Y apagamos las luces Y la aventamos así unos dos minutos a ver qué pasa Apagamos todas las luces ahí y nos quedamos oscuras Porque si está bien cabrón Espero que me dejen sus reacciones amigos Una lluvia de reacciones Si les gustó esta transmisión La verdad a nosotros nos encantó Esta locación Vamos a empezar a apagarlos No mames, ¿quién fue eso güey? Fue como el grito de un hombre No manches No manches No te pases de lanza güey No te pases de lanza güey Uy ¿Te parece si por última vez reto? Buenas noches Se escucha como si viene una troca güey Bueno amigos Estuvo muy buena Estaba con mi hermano Por supuesto Poniéndole El estilo El estilo de sus amigos del break 420 Y juventino paranormal Esto estuvo de miedo amigos Esta güey La mera verdad Una de las locaciones Que me deja Impactado Otra más Espero que les haya gustado amigos Y nos vemos Para la siguiente transmisión Mi nombre es Luis BG Bueno amigos Pues muy buenas noches Gracias por habernos acompañado Dios los bendiga Gracias por estar esta noche Aquí con nosotros Desgraciadamente Pues no les pude llevar El directo Por la señal Pero aquí se los dejo grabado Espero que lo vengan a ver Familia Bray 420 Y Sergio BG Vengan a ver el video Aquí al canal Juventino Paranormal Dejen su me gusta Pues un gusto Haberles llevado este directo Esta transmisión Pasen buenas noches Nos vemos hasta la próxima Saludos amigos